Música Los errores en la ofensiva de sus jugadores Pusieron al técnico Justin Campos desesperado en el banquillo Aunque no es el único tema que tiene preocupado a la estratega De cara de juego al Telesantos Laguna por la CONCACAF Campos podría perder a uno de sus bastiones Si el panameño Adolfo Machado no logra recuperarse de una lesión muscular Que sufrí en el partido ante el W Connection Darle su tiempo de recuperación y ver como evoluciona el tema muscular Porque en esas hay que ser muy cauteloso Desde el punto de penal surge otra interrogante para los morados En esa brisa tuvo dos penales en las primeras jornadas del campeonato nacional Y también de la CONCACAF Y ambas ocasiones fueron desaprovechadas Otra limitante para el cuerpo técnico es que solo tendrá compartido Para analizar a la Santos Laguna Que este fin de semana estrena técnico Cuando se enfrente al Monterrey Y vamos a estar en todos los detalles que podamos abordar Para que no nos sorprendan Ya lo venimos viendo en los partidos previos Pero si tenemos que ver si hay alguna modificación sustancial A lo que vienen haciendo El equipo sapricista mantendrá una semana más Al trinitario Dwayne James Quien podría ocupar el puesto que deja Heiner Mora Por la banda derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!